Carlos, ¿has visto? Yo he hecho acá esto, mira, de verdad que la mujer, no sé, hay que reconocerlo, pero quien le haya hecho este cuerpo, pues se lo hizo bien. O sea, hay que reconocer lo que se lo hizo bien. Yo soy pro cirugía, Magali. Yo, me encanta la persona que siente que si algo le incomoda, que si algo le falta, se lo arregle. ¿Qué vas a decir, Magali? Eso hace muy bien al estado anímico. Por ejemplo, un muchacho, un niño, con labios de orino, ¿se va a desarrollar con normalidad en su adolescencia y en su vida? No. Eso es imposible. Lastimosamente en este país, esa operación, ¿no? Es cara y no muchos tienen acceso, por eso siempre hay organizaciones que vienen de fuera y hacen estas operaciones que los hacen sentir bien. Claro que sí. Seguridad, muchísimo. Si yo soy una señorita que tengo una parte de mi cuerpo poco estético, yo no me voy a desarrollar como un muchacho o como una mujer con confianza. Voy a ser una persona retraída, reprimida. No le voy a decir que me gusta a la chica de la que estoy enamorado. O sea, porque la estética da seguridad, Magali. Así es. Aunque había, yo, por ejemplo, he sido siempre bien conchuga. Para ir por el mundo pisando fuerte, como queremos que sea muy divertido. Yo siempre he pisado fuerte. A mí no me gustaba mi sonrisa, todo el mundo lo sabe. Pero yo era, o sea, yo me sentía bien conmigo misma. Por supuesto que cuando tuve plata, lo primero que hice fue ir a un buen cirujano estético. Perdón, un odontólogo estético, un odontólogo estético. ¿Por qué es así? O sea, se puede hacer, pero hay gente que la pasa también diciendo eso. Ahora, wow, me lo quisiera hacer, pero no hay recursos. Hay gente que es bella y nació bella, pero la gente a veces piensa que la gente bella es buena. No siempre es así. Y hay personas que nos dejamos llevar por lo estético y como vemos una persona poco agraciada, pensamos que mala. Y no es así. Hay personas que no son agraciadas y son excelentes personas. Y hay personas que son muy bellas y son personas frívolas, vacías, malas, perversas, porque no es cirugía para el alma. ¿Aló? ¿Hablaste? ¿Dijiste Sheila? Bueno, ¿qué te puedo decir, Magali? A mí me han contado, a mí me han dicho que cuando tú sales de la ducha y estás solita en tu cuarto bailándote así en bolas, dice que tú cantas. Me olvidaré de lo que fue, nadie sabrá lo que yo... ¿Es verdad eso o no? No, yo bailo más que canto. Yo bailo más que canto. En mi casa felizmente es otro el que canta. Yo bailo. Oye, pero hablando de cirugías y la barbosa, dime, hay que recomendarle un buen cirujano. Te juro, le desgraciaron la cara a la pobre, porque hay que reconocer que esa mujer sí era guapa. Yo reconozco que de joven era guapa. Yanet, escúchame, Yanet ha sido para mí durante muchos años el cutis más lindo del medio artístico. Pero yo no sé... Pero yo no sé en qué manos puso su cara. Yo creo que el error que cometen muchas artistas o muchos artistas es adelantarse a las plásticas. En busca de la perfección están que se meten cuchillo antes de tiempo. Entonces, las cirugías, por ejemplo, las más comunes, ¿no? Que son la jala de cara, por ejemplo. Esa tiene que retrasarse. La jala de cara es a los 50 años, no es a... No, y eso y más. Es a los 50, ¿por qué? Para que tú luzcas de 40, 45 hasta los 60. La segunda es a los 60. Para que tú luzcas de 50 hasta los 70. Y de ahí los ojos, porque no hay más. Y ahí muere el payaso. Un cirujano plástico... No tiene su tiempo. No tiene delante. Un cirujano plástico, amigo mío, me dijo que tenía que preparar mi rostro, mi cuello, para no hacerme una cirugía, una jalada, hasta los 60 años. Y de verdad, he seguido las instrucciones y creo que siempre he estado buscando buenas manos, que hasta ahora no me he tenido que rebanar ningún rollo, que igual, tú sabes, se va a caer todo, todo se va a fofar, pero espero llegar a los 60, espero llegar a los 60 con dignidad para recién sacarme todo lo que cuela. Pero no has visto a la chica de la parándula con esos cotos intergalácticos. Oye, ¿qué me dices? ¿Has visto lo de Sheila? Lo de Sheila, esto dime tú si no es intergaláctico. Es otro es inflamable. Pero... No se puede atacar a la cocina. ¿Has visto a Pamela Franco, la de Cristian Domínguez, el trasero que se ha puesto? No, la misma alondra. La misma alondra. Esa chica con esos cotos, todos, todos construidos con tanto aceite, van a la picoteca, tienen que apagar sus cigarros porque si no se incendia el local. De veras. Te juro. Y se nota en el pliegue de la unión entre el glúteo y el muslo, se nota ahí como... La sonrisa de la nalga. Claro, se nota totalmente que te has puesto algo que no va a veces con tu pierna tampoco, ¿no? Porque tiene las piernas delgaditas y no... Exacto. Dos pelotas y las patitas de huelequeque. Tú sabes que hasta a Sheila le han hecho un TikTok y donde la gente se burla de su trasero. Mira, veámoslo, veámoslo. Mira lo que le han hecho. A ver. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar cómo hago para cuidar mi alimentación con estos productos que son sanos, son saludables y muy, pero muy ricos. Se los voy a mostrar. Hola chicos. Así le han hecho un montón, ¿ya? Porque de verdad ella da la vuelta a la cámara y lo que tiene es un trasero enorme que seguramente es muy bonito, muy estético, pero de verdad, o sea, de pronto, de lo que hemos visto a Sheila a lo largo de los años... Pero sí, yo conozco bailarinas que entran a una fiesta y después de 20 minutos entra el foto. Sí, sí, he visto a varias así, varias, es una moda, es una moda, pero de veras. Increíble. No, sí, es una moda y se arriesgan a que todos estos productos gracias a ellas. Me parece que todo exceso ya cae en el mal gusto, en la grosería, ¿no? Sí. El exceso siempre más, 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 ya es grotesco. Me parece que en este mundo light, porque nos guste o no, vivimos en un mundo en donde si parece... Bastante plástico, bastante plástico. Eres pro, ¿no? Los productos más famosos y más exclusivos y más costosos y de las marcas más prestigiadas siempre ofrecen su versión light de cualquier cosa, la Coca-Cola. Y flaquita es un piropo, ¿no? O la flaquita, flaca, flaca, es un piropito. Cuando flaca es un estado de peso, pero sin embargo, ser flaca es como que ser bonita, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, yo no sé por qué se siguen poniendo tanta cosa y siguen yendo al grifo tantas veces, se inflace la llanta, que la verdad son unas muñecas inflables. Esos son. Exacto. ¡Suscríbete al canal!